¿Qué te pidió el cuerpo? Sí, como un... flow más argentino. ¡Oh! No sé, porque yo miro esta plaza, ¿entendés? Me trae aromas porteños, me hace acordar a mi Buenos Aires querido, a nuestro Buenos Aires querido. No sé, es como que me pone en modo tango. Bueno. Disculpe, señorita. ¡Adiós! No puedo evitar escuchar lo que dijo. ¿Y bailaría este tango con este abuelito? Abuelito, está bárbaro el abuelito. Pues nada. ¿Quiere? Pero claro. ¿Nos sumamos todos, señorita? ¿Me acompaña? No sé yo mucho de... a ver. ¡Bárbaro el abuelito! ¡Bárbaro el abuelito! ¡Esto es maravilloso! ¡Y tan mal! Gracias. Gracias a ti, maravilla. Un pequeño momento, argentino. Gracias, chicos. ¡Fastástico! ¡Vamos! ¡Madre mía, ¿no? ¡Ay, qué lindo! ¡Ay! ¿Cómo sigue esto, Miguel? Ya me desconcentré. ¿Pero por qué? ¿Me está mirando o qué? No, es que se... ¡Uy! No, es porque se apodera de mí esta energía de la calle corriente. Ya está. Ahora nos concentramos. Listo. ¡Lé, le, le! ¡Claro, claro! Yo te iba a decir que muy bien vos. Ah, ¿por qué? No lo digo porque está ahí. Lo digo de verdad. Muy bien vos, que por ser español, bastante bien tú tengo. Estoy aquí haciendo lo que puedo para impresionarte, Lali. Muy bien. Para entregar el Premio Platino a la Mejor Dirección con todos ustedes, Juana Acosta y Darko Peri. Vámonos.